Estaba anoche en el obelisco, por supuesto, la gente después del partido, después de los penales en realidad, al obelisco como punto principal, aunque en cada rinconcito se juntaba la gente, y eso estaba buenísimo, ¿no? En la esquina de tu barrio, en la puerta de tu edificio, la gente bajaba, se miraba la cara, impresionante, esa corriente de hermandad que solo se da muy pocas veces, y bueno, es fútbol, es más que fútbol en este caso, ¿no? Sí, no me quiero imaginar el domingo lo que puede llegar a pasar. Si ayer fue la fiesta impresionante que se vivió a lo largo y a lo ancho de la Argentina, ¿esto es el obelisco? Sí, esto es el obelisco. El obelisco, los alrededores, la gente llegando, ¿no? ¿Cien mil personas? Cien mil personas. Ah, impresionante, ¿no? Hace muchísimo que no hay tanta gente allí en el obelisco festejando, porque bueno, si hablamos de fútbol, hablamos de Boca, de River, de San Lorenzo, de cuando van a festejar allí y se juntan, pero esto es un fenómeno social que excede al fútbol, ¿no? Sí, exacto. Y vuelvo a repetirlo, ayer lo nombraba Romina y quedó en mucha gente, el hecho de tu hija hablando de esto, del fútbol y demás. El más grande ya está más curtido en lo que tiene que ver con el fútbol, pero los niños, los adolescentes, ver esa alegría, el hecho de estar pensando... Recién veía con un productor nuestro, con Santiago, a la mañana, el hijo, seis y media a la mañana le mandaba un mensaje, le decía, papá, estamos en la final, la emoción de levantarse al otro día. Uno fue niño y sabe todo lo que se vive cuando es chico. De grande uno va cambiando, pero también es una alegría muy grande. Y al revés, lo que significa ir cuando quedaste afuera de un mundial, ir al otro día al colegio, ir al otro día a trabajar. Levantado ya temprano, ¿no? El día después de quedar afuera de una final o quedar en cuartos, bueno, ni hablar, nuestro karma en los últimos mundiales, es muy duro. Y la verdad, costaba creer, costaba caer, ¿no? Caer en la cuenta que estábamos de nuevo en una instancia tan importante. Porque al revés de otras elecciones, me ha tocado vivir desde el 2006 aquí los mundiales en Argentina, otras elecciones iban con otro... A ver, la gente ya hablaba de llegar a la final, no se hablaba de otra cosa. Esta selección fue paso a paso. Había miedo en la gente. Bueno, se disfruta más cuando se llega. Seguramente. Como la del 90, que arrancó como para despedirse en primera ronda y terminó en la final. Se disfruta mucho más, se va a recordar mucho. Y la gente, ¿qué decía anoche en el obelisco? Vamos, la final ya está, ¿eh? ¿Y ahora? ¡Sí! ¡Ahora a petejar! Sí, por supuesto, hoy, el domingo, por supuesto. ¡Vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! Bueno, ¿cómo crees? Una cosa de loco del 86 que nos ganamos, si tenemos fe que vamos a ganar este año y vamos a... ¿El domingo ganamos de vuelta? Olvidate, Romero es el alma del partido. Gracias a Romero estamos acá. ¡Es una emoción de prenda! ¡Ay, mamá, papá! ¡Saludos! ¡Los quiero! ¡Petejemos estos putos! ¡Sí, juro! ¡No te pasen los años! ¡Sí, sí, sí! ¡Llevan un saludo a mi mamá! ¡Llevan un saludo a mi mamá! El domingo esperamos estar acá de vuelta para fejejar. ¿Nos vemos de vuelta el domingo festejando? Nos vemos acá. Nos encontramos acá festejando de vuelta el domingo. ¡Sí, le va! ¡Increíble, alucinante los que no están acá vengan ya porque esto es una fiesta! ¿Lo puedes creer? No lo puedo creer. Impresionante. Argentina está acá adentro. Romero, Romero. ¡Te amo! ¡Quiero casarme con vos! Quiero decir que fueron Mascherano más diez. Mascherano lo mejor. ¡Mascherano! 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 ¡No lo podíamos creer! ¡Mascherano! ¡Mascher! El domingo festejamos de vuelta. ¡Todo acá el domingo! ¡Todos juntos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Todo acá el domingo! ¡A ganar! ¡Que no vayan! ¡Si no quedan! ¡No se deja! 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 Mascherano, dejaron todo. La verdad, Romero también. Romero se la bancó. Se la bancó. Se la bancó. Se la bancó. ¡M общем! ¡Bajo el estadio! ¡M conexión! ¡M cara! ¡Vamos! ¡Fuerza, fuerza! ¡Diegos, Diego! ¡Diegos, viste a festejar! Venimos a festejar con toda la gente. yo me equivoqué, pagué pero... La pelota no se mancha, Diego La pelota no Y la copa tampoco Vamos a ganar, vamos a ser campeonatos La copa nuestra, a mí me sigo a llorar En Italia lloré En Italia lloré En Italia lloré Y estaba tomada una vuelta Vamos a agarrar Y la bruja, y la Claudia Y la Claudia Los alemanes se van a encontrar con una defensa latinoamericana Vamos, carajo, Argentina Vamos, Argentina Vamos, carajo, vamos Vamos, Macherano, vamos Nunca no vamos a olvidar Que el día de hoy va a ser Que el día de hoy va a ser Bueno, esta es la canción que va a quedar para siempre Como recuerdo de este Mundial Como aquellas estrofas de Italia 90 Te remiten a Huaycochea La definición por penales Y a aquel momento histórico Este Brasil Decime qué se siente Va a ser la... Mi nene de 13 años dice Es la canción de Argentina Y de alguna manera Sí, es la canción de Argentina en este Mundial Si, se siente... Si Gracias Gracias.